Muy buenas amigos, tu amigo José Pérez de José Sigue Soñando, pues al presidente se le cuestionó mucho el por qué se fue por carretera a la ciudad de Acapulco y no utilizó un helicóptero ni un avión para trasladarse de una manera más rápida, aunque ya había comentado que no había manera de volar en ese momento y por eso tomó la decisión de irse por carretera y esto es lo que respondió en esta mañanera. ¿Por qué también llegué por carretera y por qué celebro el que se haya tomado esa decisión? Porque me fui enterando de todo lo que estaba pasando. Ve uno las casas derrumbadas, como todavía el agua inundando la carretera, las avenidas del agua y del lodo en las calles de los pueblos, los carros tapados de lodo, afectados por la caída de los árboles, los postes de luz, la solidaridad de la gente. Llego a un pueblo y preocupados por la desaparición de una familia, de unas niñas, todos ahí en la búsqueda, pues llego en helicóptero ¿a dónde llego? A la base naval y ahí me reúno y ahí tomo el helicóptero y nada más desde arriba. No, hablé con 500 agentes en todo el camino. pero son opiniones de nuestros adversarios y la verdad no hay que enojarse, hay toda una campaña de prestigio, pero tenemos un escudo que nos protege que es la confianza del pueblo en nuestro gobierno. Si no, ya no estaríamos aquí. esto que dice el presidente, quizás los de la derecha será imposible que lo entiendan porque los mejores comandantes se hacen en el campo de batalla, en el centro de la tragedia y ahí el presidente no esperó que las condiciones estuvieran propias para volar sino que decidió ir al centro de la tragedia aunque sea caminando ya escucharán su historia de cómo fue que logró llegar pero pedir que esto lo entiendan los de la derecha sería muy muy grande que lo lograran entender porque ellos están acostumbrados a no ensuciarse los zapatos y menos despeinarse. Este es su amigo José Pérez de José Sigue Soñando nos vemos en el próximo en el próximo